La tabla de posiciones de este torneo de la primera de metros, que sobre la hora el puntero Almenanderón ganó y tiene 24 unidades. San Telmo que está segundo con 23, Están Suárez tiene 22, Comunicaciones en Villa San Carlos, tienen 19 en el sexto lugar, Flavia con 18, también con 18 están Deportivo Armenio, Talleres y Defensores Unidos de Cerro, también con 18, JJ, Urquiza. Más atrás, La Guay, Los Andes, que precisamente será el próximo rival del conjunto gano. Ahí tenemos la próxima fecha, el sábado, van a jugar 15 y 30, Argentino de Quilmes frente a Fénix, 15 y 30 también San Miguel frente al Deportivo Armenio, el domingo jugarán a Tassuzo frente a Almirante Ebrón, Colegiales, Talleres y Medio de Escalada, Villa San Carlos ante Zacachispas, Comunicaciones frente a Tristán Suárez, JJ, Urquiza, antes a Terro, el lunes, 15, el lunes desde los Estados Unidos es arte, Brasil, Hawaii, en tanto 21 a 10 en el Gallardón, en Lomas de Zamora, Los Andes, será local de plan 3.